9 de la mañana, 7 minutos en todo nuestro país. 31 grados será la temperatura máxima, no tenés hoy mucho sol en bastantes nubes, pero se viene obviamente el verano, tema sol y tema piel. Tema protectores, tema precios de los protectores, que ya vamos a estar trabajando también en farmacias. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. No tomás sol, ¿no? No, cero. Tomé mucho sol en mi vida, muchísimo, pero al peor horario. Y me empecé a dar cuenta que no era muy beneficioso. De hecho, a los 25 parecía que tenía 40. Y ahora no tomás nada, nada de sol, ni siquiera con protector. Me pongo protector, me pongo sombrero y debajo la sombrilla. ¿Y tus hijas? Tampoco. Primero que le tengo alergia al sol, ¿sí? Me broto entera. Cada vez que voy a un lugar y me expongo al sol, más allá de que tenga protector, me broto. Y mis hijas son más blancas que yo, así que tampoco nada de sol. Las acostumbro que no tienen que tomar. Explícame qué es el factor de protección. Es el factor de protección hacia la exposición solar que te protege. Es el grado que tenés cuando vos te aplicás el protector, el tiempo que demoras en ponerte colorado. Entonces, según el grado de protección que se aplique el paciente, hay desde 15, de 30 o de 50 o más, es el grado de protección que tenés. El de 15 protege aproximadamente... ¿Cuánto es lo que no protege? Voy a decir, porque es más fácil explicar para que la gente lo entienda. No protege un 7% y un 30 no protege un 3%. A veces, bueno, pero no es tanta la diferencia en porcentajes. Sí, es un montón. Es más del doble lo que nos está protegiendo el de 15. Y entre uno de 30 y uno de 50, el de 50 no protege un 2%, pero si vos te pones a pensar entre el de 30 y el de 50, hay un 50% menos de protección. Pero eso que no protege, ¿qué es no protege? No te protege contra las radiaciones UV, ¿sí? Y tenés más riesgo de contraer el cáncer. O sea, si vos tenés un 50% más entre uno de protección 50 y uno de 30, de tener, al exponerte al sol, de adquirir cáncer o manchas o lo que sea. El mancha en todos los casos se puede tratar. Lo más peligroso es el cáncer de piel. Lo que pasa es que también sucede que uno se coloca protector, pero te dicen, no, lo tenés que hacer varias veces. Digo, ¿cada cuánto hay que hacerlo y qué cantidad? Porque te dicen, poca cantidad tampoco sirve. Tampoco te tenés que llenar de protector. O sea, te tenés que poner una cantidad que te cubra, con eso alcanza. Pero lo más importante es que lo que tenés que colocarlo 20 minutos antes de exponerte y cada dos horas. Ah, cada dos horas tenés que... Sí, sí. El problema de la gente es que se lo pone una vez y dice, yo uso protector y cada cuánto. No, cuando me expongo al sol me lo pongo una vez. No, no es una vez. Si vos estás expuesto al sol, te tenés que aplicar más seguido, cada dos horas. ¿Con el agua qué pasa cada vez que entramos al mar? ¿Hay que ponerse siempre? Sí, hay que volver a aplicarse. Igual si el paciente, la persona, transpira, también exactamente igual. Se tiene que volver a reforzar. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Tienen que usar más protección? ¿Desde qué edad pueden utilizar al mismo nivel que los...? A partir de los seis meses pueden utilizar. Antes de los seis meses no está indicado. Los chicos siempre se sugiere que tampoco se expongan al sol porque es muy peligroso. Tienen una piel que nunca estuvo en contacto y es súper peligrosa. Y después tienen que usar protector solar siempre. Protector solar, para los chicos vienen trajes de baño que son UV, que protegen, sombreritos. Todo lo que pueda proteger al chico. Hay que acostumbrarse que el sol es bueno porque es bueno. Uno lo necesita para tener vitamina D, que es lo que se necesita para absorber el calcio. Pero con que le den el pie 10 minutos, alcanza y sobra. No tienen que exponerse. Hay gente que dice, no, pero yo lo hago por el calcio. Y están todos bronceados. No, con 10 minutos, alcanza y sobra y en el pie. Pero, espera, acá hay varias preguntas. Sí. Porque vos estás media bronceadita, ¿eh? No, pero mirá, me diste el pie. Tenía varias, me abriste ahí, me allanaste el camino. Gracias, Antonio. A ver, yo empecé a utilizar, estoy como vos. Sí. Estoy utilizando autobronceante. Mi pregunta es, ¿cuál es el efecto del autobronceante? Si en realidad, digo, esto causa algún tipo de daño a largo plazo. Y después, el efecto acumulativo, el sol. Porque vos dijiste que a los 25 parecías de 40. Bueno, a mí me pasó que dije, che, a los 28... Te dan más de edad. Claro. Entonces, ¿qué es esto del efecto acumulativo? Mirá, nosotros, siempre lo repito, hasta los 25 años producimos colágeno, ¿sí? A partir de ahí dejamos de producir colágeno. Entonces, la gente joven que toma colágeno tiene la piel radiante. De los 25, perdóname. Acabo de romper esa barrera. Empezaste tu carrera a la vejez. Qué lindo. Tampoco, igual estamos lejos, pobre. Ella está divina. Bueno. Empezaste a no fabricar colágeno. Qué duro. La realidad es que cuando estás produciendo colágeno y tomás sol, la piel está radiante. A partir de ahí tomás sol y la piel la notás mucho más opaca. Y es por eso que pareces mucho más edad. Entonces, primero que el color oscuro tal vez te disimula algunas cosas, pero también da más edad. La gente mayor se maquilla con colores oscuros en la piel. Si vos ves, más maquillaje es oscuro. La gente más joven, por ahí se ponen más colores, más rubores rosas. Es lo que tiene la gente joven, el color rosa, que es el colágeno. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el sol. Te da mucho más edad. Además de todo el fotodaño que te produce y sin contar el cáncer. Pero, protector de vuelta, ¿siempre tiene que comprar 50? No, a ver. Si te querés proteger bien, sí. Si el que más protege es 50, ¿para qué fabrican de 15? Porque hay gente que quiere broncearse un poco. Esa es la realidad. O sea, para la mayor protección, menos capacidad de bronceado. Claro, sí, sí, por supuesto. Te protege menos contra los rayos UV, que es lo que te da el color bronceado. Ahora, broncear, si vos te bronceaste es porque ya te expusiste a un nivel que te dañó. Sí. Necesariamente. Aunque sea muy poquito, 15 minutos todos los días. Si te bronceaste, ya tenés riesgo. Ah, ¿sí? Y sí. 15 minutos te puede dar. Bueno, lo necesitas al sol para adquirir vitamina D. Te exponés los pies. 10 minutos es suficiente, ¿sí? Bueno, riesgo siempre vas a tener un poco, pero no es lo mismo estar expuesto una hora a las 12 del mediodía es otro tema importante, el horario. No es lo mismo. Vos tenés que fijarte la sombra tuya. Si tu sombra es cortita, es el peor horario. Si tu sombra es más larga, es un horario menos peligroso. ¿Por qué? Porque el sol no está arriba tuyo, entonces no te da... O sea, dos personas bronceadas, una que toma sol siempre a las 12 del mediodía y una que toma 10, 15 minutos por día durante meses a un buen horario, no tienen el mismo impacto, aunque el color de piel sea el mismo. También depende del fototipo de piel del paciente. Las pieles más claras son mucho más riesgosas de adquirir enfermedades de la piel que las personas de piel oscura. ¿Cómo elegir un buen protector solar? Hace poco me enteré que tiene el aluminio mucho. Es más, cuando mucha gente se mete una pileta se ve el efecto del aluminio. No sé si es el aluminio, pero es un espanto, es una cosa seditosa, flota ahí en el agua. Entonces, por redes sociales empezaron muchas campañas de elegir un protector sin aluminio. ¿Qué impacto tiene que tenga aluminio? Todo tiene un riesgo, no existe nada que no lo tenga, pero yo prefiero ponerme algo que me proteja del sol, aunque tenga un poco de aluminio, a que no tenga absolutamente nada. Si no lo tiene, por supuesto... Pero hay algunos protectores sin aluminio, ¿no? Sí, hay algunos protectores que tienen sin aluminio y hay protectores que lo tienen, pero yo creo que todo en algún punto es más beneficioso. Protegerse, aunque tenga aluminio, es verdad que te ensucia mucho una pileta, que bueno, la verdad... Es un espanto. Sí, es un espanto. Es así la nebulosa de aceite en el agua. Sí, lo que pasa es que también tiene que ver más con algo grasoso, más que con algo con aluminio. Hay algunos que son muy oleosos, entonces eso también te puede impactar en cuanto que te puede sacar hasta acné, el que es más oleoso. Entonces tienen que fijarse algunos según el tipo de piel que tenga cada uno y hay algunos que son menos grasosos que otros. Yo voy al sol y de hecho termino siempre con remera, porque me... Sí, te pronuncias igual. No, pero además me empiezo a salir como gulticario, porque le necesito muy chiquitos rojos que no me pasaba antes. Porque eso es alergia al sol. Que no me pasaba. Bueno. Empezó a pasar hace unos años. Yo tengo el mismo problema. O sea, cuando tenés fotosensibilidad, te puede producir una reacción en la piel, en donde tenés como una urticaria, puede aparecer en algunas partes del cuerpo o te puede aparecer en todas las partes del cuerpo. Ahí, por lo general, comienzan en algunas partes del cuerpo y luego se va extendiendo. Yo termino usando remera y me meto al mar con remera. No, no. Y de hecho, muchas veces yo estoy con protector solar debajo de una sombrilla y también te bronceas, porque atraviesas también. Bueno, lo mismo con la rosalana, ¿no? Sí, sí, también la rosalana también te broncea, exactamente. Es como un espejo, un efecto espejo. ¿Qué le decís a esa gente que, a esa gente, me incluyo, a los que tomamos mucho tiempo sol sin ningún tipo de protección porque de chico uno no tiene esa conciencia y llegás a los 30, 40, incluso 50, decís, che, ¿y ahora qué hago? Nada, no tomen más sol. En cuanto, si pueden tener alguna enfermedad, eso va a aparecer. Y si no, tratar de cuidar la piel, hacer tratamientos hidratantes. Si tienen manchas, se pueden hacer tratamientos como con luz pulsada para sacar las manchas. ¿El aloe vera sí sirve? ¿Qué cosa? Viste que muchos usan la planta de aloe vera para cuando... Ah, ¿qué pasa cuando de repente, digamos, te quemás? Sí, estás ardida. Estás ardida. Es una quemadura, tenés como una leve deshidratación a nivel de la piel, entonces hay que hidratarla. El aloe vera es hidratante. Entonces se utilizan cremas más hidratantes. Lo importante es que el paciente, cuando está demasiado quemado, que se hidrate, que ponga mucha crema, mucha crema para evitar que la piel esté tan deshidratada. Igual se le va a caer si se quemó demasiado y en forma brusca se le va a caer la piel. Déjame que voy a la calle a precio de protectores porque además no son baratos, sino cacho de amonte. Antonio, muy interesante lo que venían conversando. Algunas cosas que la verdad que no sabíamos. Estamos acá con una farmacéutica. Estamos en la farmacia Martín Rodríguez, estamos en el barrio La Boca, en la calle Olavarría. Vamos a ver los precios. Mira, Johnny, primero arrancamos ahí y vamos presentando, por supuesto, a alguien que sabe mucho más que yo, María Laura García, farmacéutica. Mira, María Laura, veníamos escuchando recién a la especialista en dermatología. Vos acentuabas muchas cosas que ella decía, ¿no? Incluso querías agregar algo. Y antes de pasar a los precios, comentame qué opinabas acerca de los factores, etc. Sí, bueno, que no por casualidad nosotros no... Acá en la exposición no te puse ninguno que sea menor de 50. Claro, o sea, básicamente no tenés en stock ahora. Básicamente no. O sea, es una decisión quizás profesional de poder asesorar bien a los pacientes y que lleven para la familia y para los niños especialmente algo que tenga una protección eficaz. Si bien existen todavía en el mercado protección 15, protección 30, si alguien lo quiere, yo antes le hago un consejo y luego... ¿Qué le decís? Después lo pedís y se lo traes, pero ¿qué le decís? Sí, le digo que quizás si quiere broncearse después de las 6 de la tarde, 5, 6 de la tarde, quiere intensificar el color, se ponga ese protector. Pero que no esté con ese protector en los horarios donde la gente sabemos que se va al sol, sabemos que si va a una pileta a una playa, va, que son entre las 11 y las 4 de la tarde donde el sol, como decía la dermatóloga, claro, no es el aconsejado. Y si están al sol, que sea con un protector sin cuenta. Bueno, muy interesante, ¿no? Porque esto es una farmacia de barrio, podríamos decir, que se entienda bien, no es una cadena. ¿Vos vas a una cadena de farmacia, María Laura? No te hacen esas recomendaciones. Vas, pedís el protector y te dicen, es tanto. Bueno, sí, a veces uno tiene cierta colaboración, el mostrador, bueno, una buena medida sería, como yo hice, no tenerlo a mano y quizás entregarlo solo en mano y con el consejo. Bueno, ya te está escuchando Antonio Laje, mientras tanto Jonathan nos va a ir mostrando los precios de los protectores. Antonio, lo tenemos dividido en facial, niños y niñas, para el grupo familiar y para pieles con algún tipo de afección de dermatólogo. Hola, Laura, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos, como siempre. ¿Cómo estás? ¿De qué valores hablamos ahora? No, de nada. Porque nunca fueron baratos. Bueno, mirá, yo los, como los separé por grupo, como te decía, estos son faciales, que los usamos todo el año, que sirven para toda la familia también y que tenés marcas menos conocidas o menos famosas a partir de 14 mil pesos, luego tenés de 20 mil pesos y bueno, los importados pasás a 50, 40, según la marca. Sí, sí. Después, tengo el grupo de lo que es niños. En niños también te puse dos marcas de menor valor y dos marcas de mayor valor, donde podés conseguir a partir de 15 mil pesos hasta 24 mil. También estas marcas de mayor valor tienen algunos bonos en el mercado, que incluso los ven con los dermatólogos o directamente en la farmacia, donde la persona puede adquirir algún descuento. Después, los del grupo familiar, este es mini, que aunque sea... De bolsillo. De bolsillo, claro, por esto de la renovación cada dos horas y también porque el bolsillo por ahí no está para llevarse el súper grande, en 7 mil pesos. Y después la línea completa va entre 15 y 25, también más o menos como lo de los niños. Y luego, estos que son como para personas que tienen problemas en la piel, donde el factor ya es mayor a 50, personas con problemas dermatológicos, con alta sensibilidad o personas muy mayores, donde los precios también por ahí llegan hasta los 30 mil pesos. Qué pregunta que me hace Lucrecia y que tiene razón. Vamos a entrar época de calor y por ende época de mosquitos también. Orden de la cobertura. Primero protector y después repelente o al revés. Porque la verdad que tenemos que estar bañados en las dos cosas. Sí, tenemos que estar bañados en las dos cosas. La dermatóloga, decís, hay que preguntar. La dermatóloga que es la persona experta en esto. Por lo general, no coincide el horario de los mosquitos con el horario del sol. Pero es verdad que a veces que uno manda, por ejemplo, yo mando a mis hijas al colegio y les pongo las dos cosas. Yo les pongo en cualquier orden lo que tiene de mosquitos que se seca y podés poner después el protector. Se seca rápido. Y si no, el protector y después al rato le pones el de mosquitos. Sí, lo que estaba contando Laura, que vivía por regiones de uso, también es cierto. Uno tal vez cree que el protector es para usar cuando te vas a la playa o a la pileta. Y la verdad que de la cara es todo el día. Es todos los días. Por ejemplo, ustedes están expuestos con tantas luces también deberían usar porque también te puede manchar, daña la piel. Lo que sí, a partir de protección 50 sale muchísimo más caro y la protección es muy poca la diferencia. Entonces, yo no recomiendo que gasten en protectores mayores a 50, sí de 50, porque ya te está... O sea, lo único que no te protege es un 2%. Porque quedaría un 1% que no es tanta la diferencia. Y es mucho en plata. Entonces, el 50 es el... Es el indicado, sí. Sí, como decía ella, es verdad, por ahí un protección 15 después de las 3, 4 de la tarde. Pero nadie tiene dos protectores en la cartera. Porque encima que son costosos tener dos, es difícil. Decime, Laura. No, no, le quería comentar que no hay tanta diferencia en precio. O sea, sí, o sea, a lo que se apunta, por lo menos nosotros desde aquí, apuntamos al rendimiento y a la cobertura. Porque un factor 30 de las marcas más conocidas está por ahí mil pesos menos o mil quinientos pesos menos. No hay tanta diferencia en precio, por lo menos en las marcas de venta masiva. En algún momento había mucho más diferencia en precio, entonces... Sí. En algún momento sí, pero al momento no. 50 está más que bien. Más de 50 ya es. Está perfecto. Y entre las distintas marcas, ¿de dónde viene la diferencia? O sea, ¿es el tipo de productos? ¿Es más la marca? Bueno, eso siempre está en... Lo importado es como que uno siempre, no sé por qué, le da más confianza, pero también hay muchos productos nacionales que son mucho, o sea, son buenos. Esa es la realidad. Tiene que ser de laboratorios conocidos y... Laura, decime, porque Julita no tiene... Pero chicos, mirá, este es un importado. Recién ha mencionado la doctora, recién, acerca de los importados, ¿no? Que de repente, este laboratorio, ¿cuánto está este de la rolleca? ¿Lo recorrás? Aproximadamente 50 mil pesos. Es un laboratorio muy caro. Esto es prohibitivo y es para el uso diario, ¿no? Sí, sí, claro. Es un laboratorio de marca. Si vas a las reuniones del laboratorio, te van a dar mucha importancia a las materias primas utilizadas, a la obtención del agua. ¿De francés? Sí, de francés. Y bueno, y algunos otros también. Pero sí es cierto que las laboratorias nacionales, dentro de la gama de ofrecimiento que hay, hay laboratorios de mayor o menor envergadura y siempre existieron las diferencias entre marcas. Lo que hay que tratar es de buscar, buscar una promoción, siempre pedir una promoción. ¿Sabés qué, Laura? Y Antonio, te hago un comentario, porque este yo lo compré para la calle, no es que quiera mostrar la marca en particular, pero ese lo compré el año pasado, sin querer lo compré en una página web pensando que era de Argentina, era de España. ¿Vos sabés que me salió más barato este protector traer dos unidades de España que comprarlo acá? Con envío incluido, ¿eh? Me salió más barato traer dos desde España, producidos en Francia, que comprar los mismos acá en una cadena de formación. Yo lo que recomiendo muchas veces es que el mismo corporal lo puedan usar en el rostro para que no tengan, no podés tener para después de las 3 de la tarde, corporal, facial, entonces, y el pote es mucho más grande y sí es rendidor, te rinde toda una temporada. Una duda que siempre tengo cuando voy a comprar, entre dos protectores que tienen el mismo factor de protección, pero uno es mucho más líquido que otro, ¿te protege más el que es más pesado? No, 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 no mismo. Con los de la cara pasa mucho, con las marcas importadas, hay uno que es muy líquido y uno... Bueno, pero tiene que ver más que todo por el tema del arme, que no sean oleosos, lo que estábamos hablando recién, hay que fijarse los menos oleosos, pero vienen corporales que no sean tampoco oleosos y podés usar, yo uso, la realidad es que uso el mismo de corporal en el rostro y me verás que no estoy bronceada ni nada. Y voy a la playa, voy al sol, me expongo y no, no me acuerdo. Antonio, ¿vos usás para volar? Debería, pero no. No, nosotros tenemos el sol y más cerca. Deberíamos, pero no. No, no en mi caso, hay muchos pilotos que usen. Lo que yo quería agregarle es que tenemos distintas densidades a veces en el producto, incluso porque, bueno, también está el skin fill, que se llama, lo que la gente siente cuando se lo pone, que sea algo agradable al ponérselo, es importante para que la gente continúe con el uso y no se sienta como muchas veces nos manifiestan en el mostrador, no, me quedo todo graso. Bueno, entonces eso es lo que las marcas buscan, distintos vehículos, e incluso es muy importante el aerosol, que hay personas, por ejemplo, con problemas de calvicie, que no se quieren embadurnar la cabeza con el protector solar por ahí oleoso y, bueno, es muy importante eso. Entonces van buscando las marcas, la distinta oferta para las distintas necesidades que tienen los usuarios. Y, bueno, y en eso está un poco el conocer y el poder recomendar que el paciente se sienta más cómodo porque eso va a ser la adherencia al tratamiento y eso va a ser la prevención del fotoenvejecimiento y de las enfermedades de piel. Laura, muchas gracias. Muy atenta. A ustedes. Como siempre, gracias, Nacho. Gracias, Laura. Muy amable. Nos preparó todo, Laura, una genia. Así que muchas gracias a Martín Rodríguez. En las necesidades también es importante porque mucha gente no se quiere volver a aplicar porque se siente grasoso y trampira y eso es como vos acabas de decir. No hay nada peor que eso. Entonces hay que buscar lo menos oleoso posible. Sí, por eso el aerosol suele ser un poco, pasa mucho más caro el aerosol. Sí, pero hay algunos aerosoles que son un poquito... Lo último, ¿en invierno también? Yo soy todo el año. Sí, claro, es un caso bastante... Para mí es todo el año, no cada dos horas en el invierno, ¿sí? Cuando vas a salir a la calle, los días nublados también, porque el resplandor también te pasan los rayos. Entonces, sí, hay que cuidarse todo el año. En verano mucho más porque es más fuerte. Julita, muchas gracias. No, por favor. No, por favor.